Estamos comprometidos con usted, con el país y con la humanidad. Somos el otro relato. El planeta entero lucha contra un solo enemigo. Un virus que cambiará el planeta. Nada será igual en adelante. Por eso necesitamos aprender. Por eso estamos aquí, para ser de entre todos. Todos podemos contagiarnos. Y todos podemos evitarlo. Ya no basta con quedarse en casa. El cuidado diario es vital. Y nosotros estamos aquí, para acompañarte, informarte, estar y ser parte de este esfuerzo humanitario. Vamos a volver sanos de mente y alma. Vamos a ser un planeta más limpio y solidario. Más generoso y menos consumista. La naturaleza nos ha dado una gran lección. Y los estados deben aprender de la lección dada. Por tu salud. Por tu familia. Por tus padres. Por tus abuelos. Por ti. Por tu futuro. Y por la cultura y el arte. Cuídate y cuida a los que te rodean. Prenemos del coronavirus. Vamos juntos y con menos prejuicios. Esta es una competencia por la vida y por la paz. Por las minorías y por los excluidos también. Aquí está Pichincho Universal. Contigo. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Nosotros estamos contigo para cambiar esta historia. Chau. favor, pa. Yo me quedo en casa. Para mí, chau.